gente directamente desde cuba está nuevamente en méxico dianaela cómo estás encantadísima de estar acá con ustedes muchas gracias por la invitación que además vienes a presentarnos un nuevo tema contigo aquí qué rico estar contigo igualmente lo mismo digo oye a ver cuéntame de este tema que la verdad es que ha venido jalando impresionante o sea más de 6 millones de views wow yo estoy súper feliz primeramente pues los resultados que ha tenido contigo no solamente a nivel de redes sociales sino bueno en españa estuve dos meses girando abriéndole las giras a darien que su gira con calma y a osuna y déjame decirte que la gente lo recibido con un cariño inmenso me encantó también por abraham porque pues él es español y nos ha nos ha ayudado mucho eso en el continente en el continente europeo pero estoy muy feliz con los resultados de contigo no tenemos tenemos tres meses dos dos meses y medio tres meses de que salió la canción y agradecerle a leslie a cata abraham por haber hecho esta colaboración conmigo y yo feliz que además es una mezcla latina súper rica veraniega exacto para ti qué tan difícil fue el arriesgar porque tú vienes acostumbrada a otro tipo de sonidos no y el hecho de incursionar en el vallenato supuestamente seguramente fue común lo hago no lo hago yo soy una persona que me gusta experimentar y la música se trata de eso también porque la música va evolucionando todo el tiempo de hecho tengo un concepto de que uno tiene que ir evolucionando con la música el vallenato es una cosa muy latina yo vengo de cuba el son de algo más pero yo dije por qué no se habrá me presentó la propuesta en el estudio y nos enseñó la canción y a mí me encantó yo dije esto es un hit yo la quiero en sus inicios la canción iba a ser para carlos vives pero por cuestiones de disquera y además no fue así era un vallenato y lo adaptaron más como que era 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 más fusionado de vallenato después como que se le puso más urbano se fusionó y quedó lo que es contigo entonces se nos unieron leslie cata y nada salió esto oye cómo te sientes de que muchos medios están catalogando como la nueva sensación de la música urbana femenina una responsabilidad bueno mira yo creo que todo esto ha sido un proceso y hay que agradecerle a las grandes exponentes del género urbano que nos han ido abriendo las puertas como yo hoy hay muchísimas chicas que vienen con propuestas increíbles pero yo no solamente quiero llevar el mensaje quiero llevar música al mundo entero a mí me encanta la música es mi mayor pasión desde pequeña pero también quiero llevar un mensaje de inspiración a todas esas personas que quieren cumplir un sueño porque yo vengo tengo una historia detrás de todo esto es súper interesante esto entonces quiero llevar ese mensaje al mundo entero a los migrantes sobre todo y bueno porque no a cualquier persona que esté pasando por un mal momento sea cual sea que no se den por vencido para mucha gente que quizás diga a ver quién es Dianaela y quién es esa historia pues en el 2015 2016 viviste uno de los episodios quizás que te marcaron de por vida sales de cuba vas a ecuador buscando tus sueños y de ahí el sueño americano así es bueno me radique casi un año en el ecuador estuve más o menos empecé a trabajar en el mundo del entretenimiento creo que eso me ayudó bastante todo en mi vida han sido una serie de etapas que en el momento uno dice por qué porque estoy haciendo esto si tal vez esto no es lo que más me apasiona pero bueno todo es una preparación en la vida luego de estar ese año en el ecuador yo decidí hacer una travesía como migrante por todo centroamérica hasta llegar a los eeuu de hecho estuve acá en méxico estuve presa en mexicali efectivamente fueron los dos meses más difíciles de mi vida es un tema ahora mismo ya superado pero en su momento fue muy duro pasé por selvas coyotes de todas esas cosas que pasan que pasan los migrantes yo lo pasé pero hoy vengo en una calidad muy diferente a la que pasó por acá y con esto quiero hacer una aclaración cuando yo pasé por méxico en calidad de migrante los mexicanos me atendieron súper bien a pesar de que estuve presa pero me trataron muy bien muy lindo un calor humano muy bonito y siempre como que recuerdo eso sabes porque no es lo mismo con que te vean como migrante a que pases que vengas ahora como artista entonces esfuerzo siempre me da mucho gusto regresar y mucho gusto compartir con con méxico oye y siendo una artista relativamente nueva realmente o sea ha llevado una preparación extensa o sea no eres ninguna improvisada no eres una chava que de pronto dijo hey quiero dedicarme a la música estoy guapa me rodeo de alguien no le luchaste y empezaste a subir vídeos a youtube y de ahí que llegó una gran oportunidad mira todo fue todo fue un proceso porque desde pequeña me gustaba la música que si lo hacía en la escuela que si en la iglesia cuando había alguna reunión familiar pero nunca lo había hecho de forma profesional no es hasta que llegué a eeuu que no es que llegué y empecé con la música no pasó todo este año de adaptarme al idioma adaptarme a muchas cosas costumbres un país completamente nuevo diferente y yo comienzo a subir covers efectivamente a las redes sociales y me encuentro con un productor llamado josé miguel velásquez que es un grande de la música productor de bisbal shakira ricky martin o sea es una toda una celebridad yo exacto pues a veces me pongo a pensar y yo no sé si fue casualidad si fue la vida si fue dios no sé porque las cosas han pasado como que sabes no era un regalo que tenía en la vida también pues exactamente y comienzo a trabajar con él él me llama un día por teléfono y me dice ok pues cántame porque le ponía estaba acabada de levantar una historia bien chistosa y como que ok le cante y me dice vente a mi estudio y vamos a ver vamos a empezar a trabajar pasaron los meses comenzamos a trabajar yo en ese tiempo pues me sentí súper incentivada comencé a estudiar música comencé a estudiar piano su esposa carolina jaramillo se convirtió en mi manager entonces tenemos como una una familia bastante musical ellos pues se han ocupado de mí en los eeuu pues mis papás aún están en cuba y todo se ha dado así luego firmo con la disquera de vibe records y en contrato distribución con sony y comienza mi carrera saco una para mí que fue mi primer sencillo me liberé tuvieron un éxito increíble pues para mí que soy una artista netamente nueva salida de la nada tuvo un éxito bien grande tanto en redes sociales como plataformas digitales en todo y luego venimos con esto con abraham que la verdad ha marcado un antes y un después en mi carrera porque estoy ya con tres artistas bien consolidados del medio cata por la parte digital leslie en perú es muy fuerte y abraham bueno ni se diga en españa entonces yo feliz feliz de la vida y vienen muchas sorpresas oye y ellos que tienen una carrera más larga que la tuya qué consejo te dieron a la hora de juntarse de grabar el vídeo se comparten consejos o realmente dices a mejor la pasamos bien disfrutamos si la pasamos muy bien grabando nos los disfrutamos muchísimo abraham es un niño muy digamos que muy trabajador o sea muy dedicado a su trabajo yo lo veo como un ejemplo la verdad y pues sí pues todo el tiempo es dale palante o sea todo el mundo me echó muchos ánimos muchas porras y nada feliz de que me hayan dado la oportunidad también exacto y además bueno esta situación de que te ha hablado la gente de daddy yankee y de osuna se habla pues bueno de la importancia que estás teniendo en el mundo de la música no para ti sé que no tuviste el contacto con ellos pues por todo el staff que de pronto puede ser complicado no pero en ese momento que se siente como controlas de principio los nervios de enfrentarte a una audiencia que está esperando estas grandes estrellas y tú siendo nueva fue increíble fue un reto un reto pero la gente se lo tomó muy 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 bien yo creo que contigo nos ayudó mucho a la hora de la aceptación de la gente pues ya te digo por abraham en españa el público es bien bonito me acogió súper lindo tanto en los conciertos que más me gustaron de todos fueron madrid barcelona y cádiz que es donde es abraham me recibieron súper lindo y me llevé un muy bonito recuerdo también tuve la oportunidad de ver a daddy que es como que mi ídolo de todas las vidas desde que era pequeñita es mi ídolo me veía su película todo o sea no solamente por el artista que es sino por por la calidad humana que se ve en él la historia de superación que tiene que es muy bonita y esas cosas como que siempre me tocan entonces nada tuve la oportunidad de ver su show que nunca lo había visto y me encantó es un duro y nada daddy si estás viendo esto ya tú sabes aquí tienes una que quiere hacer un fit contigo exacto obviamente obviamente oye en este sentido de estar haciendo música de reggaeton también te enfrentas a un mundo en el que pues es de hombres si digo hay mujeres evidentemente nati natasha carol g becky g y todos ellos que se están abriendo un público impresionante que las están adoptando muy bien pero para ti ha sido difícil o no ha sido difícil yo creo que todo es cuestión una cuestión personal yo nunca me he visto yo sé que hay mucha competencia si lo vamos a decir de cierta forma pero siempre trata como que de superarme yo misma mi competencia soy yo 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 me enfoco más en mí que en ver lo de los demás porque al final todos somos diferentes sabes y bueno ya te digo la oportunidad de las mujeres es ahora porque ya nos han venido abriendo paso y eso nos ha ayudado pero hace unos años atrás como que no teníamos el mismo poder que estamos teniendo ahora entonces yo creo que este es el momento claro y además tus canciones hablan justamente de eso no de que las mujeres se liberen dejen ataduras y bailamos un vallanatico pero primero nos liberamos exacto primero le dices que no hay nada para mí me libero ya te vas pero le dices contigo quiero estar así es oye sé que te gusta mucho la música salsa si habrá también algo a futuro que puedas hacer en eso de eso estaba hablando últimamente con mi equipo porque en el disco yo quiero incluir algo de mis raíces algo quizás un poco de son fusionado con reggaetón ya estamos viendo estamos en pláticas con de semer que es el escritor de bailando y yo creo que por ahí viene algo también con él bien chévere porque si quiero como que tener algo en mi disco que me sabes que venga de mis raíces exacto pero no me quiero frenar como que digamos irme por una sola línea sino que experimentar un poco de todo ver qué es lo que más me gusta para eso está la música y nada ahora próximamente viene una balada es una balada digamos que un poco urbana pero yo no tengo esto hasta ahora en mi repertorio como que amo baladas y soy bien fan de las baladas entonces quisimos hacer una se llama pudo ser tan fácil y viene por ahí eres más romántica o más sexy porque en el vídeo de contigo tenemos en ese coco impresionante en ese traje de baño luciendo totalmente toda la sexitud que yo digo que es cuestión del momento o sea hay momentos para ser sexy y hay momentos para ser romántica es sabes lo que más me pasa con la música que yo me identifico bien en el momento que estoy viviendo emocionalmente o con mi vida personal con las canciones entonces pues me gusta como que ligar un poquito obviamente sin pues sin ser tan obvia pero pero si me gusta como que llevarlo así creo que da más sentimientos sé que amas a Shakira que te encanta David Bisbal pero de la música mexicana que tipo de artistas te gusta ay mira fíjate que ahora estoy como que pegadísima con Cristian Nodal creo que tiene mucho talento un muchacho muy joven o sea lindísimo me encanta me encanta me encanta estoy escuchando mucha música regional mexicana cosa que antes no hacía pero también creo que es un tema de que en las veces que he venido a México me ha encantado la he pasado súper bien el país me ha acogido de una forma muy bonita estoy súper emocionada pues voy a tener mi primer concierto acá en Puebla en el festival de EXA y nada pues espero que les guste mi música que les guste mi producto por lo que ya me dijiste viene un álbum o sea si estás pensando en hacer un disco no estamos a largo plazo pero si si viene y en este disco o sea hablamos un poco a la lejanía no porque todavía estos sencillos se les puede dar muchísimo jugo pero que te gustaría mandar en ese mensaje del disco completo a todos los fans un mensaje de sueño más que nada de todo eso que dicen como que no se cumple o tal vez cuando somos pequeños por ejemplo yo tenía sueños muy grandes nada nada lo que tú puedas soñar es imposible o sea las cosas si se cumplen yo soy una muestra de eso y nada vamos para adelante esto es solo el comienzo esto es solo el comienzo y además ha estado haciendo una gira impresionante por Centro y Sudamérica y vas más para allá también ¿verdad? sí después de México ¿a dónde vas? mira nos falta para terminar el año nos falta voy a estar en la Teletón de Ecuador si no me equivoco a repetir porque ya estuve la primera vez vamos a estar por Perú nos falta Chile nos falta también y creo que con eso terminamos el año y ya después bueno el próximo año vienen muchas sorpresas finalmente ya ahora que estás pues en la música y demás que es lo mejor que te ha pasado en la música y que es lo que dices híjole esto no pensaba que me iba a enfrentar a ello bueno realmente lo mejor que me ha pasado hasta ahora creo que es si lo vemos a nivel musical es contigo porque realmente creo un antes y un después en mi carrera colaborar digamos que las colaboraciones abren muchas puertas y ha sido ha sido muy un gran ascenso en tan poco tiempo apenas llevo un año digamos de firmada con la disquera y tener la oportunidad de colaborar de hacer una colaboración así a tan poquito tiempo yo lo veo como un gran logro y lo peor o bueno no lo peor lo que menos te gusta a ver lo que menos me gusta bueno me dijiste lo peor y realmente la única mala experiencia que he tenido que la voy a decir aquí no sé si caiga mal si caiga bien la única mala experiencia que he tenido fue en una entrevista que tuvo acá en México la primera vez que nunca me había pasado con una conductora ya sé quién ya sé quién una rubia una conductora rubia pero bueno yo creo que todo aporta todo aporta yo me frustré en el momento pero nada no pasó nada o sea son cosas de son cosas de la carrera exacto bueno pero como figura pública te expones ese tipo de cosas y también hay reporteros y comunicadores que de pronto dicen exacto pero bueno yo siempre trato trato de llevar mi mejor energía a los lugares a los que voy no trato de inmiscuir mi vida privada o mis problemas porque en realidad las personas que te rodean o que están en tu trabajo que te toca por ejemplo tú no tienes la culpa de los problemas que uno trae de la casa entiendes entonces yo creo que mantener buena energía es lo primordial una buena energía humildad ante todo eso abre cualquier puerta pero la verdad es que ha sido un gusto platicar contigo Dianaela y pues aquí queda claro que ni es mamona ni es fresa ni es nada si quieres dice el nombre ahorita hablamos de quién pero queda la muestra de que eres una chava súper sencilla que lo único que quieres es trabajar y mostrar tu trabajo gracias gracias por la invitación de verdad que sí finalmente redes sociales para que la gente esté al pendiente de lo que vas a estar haciendo miren todas las plataformas digitales estoy como Dianaela y en mi instagram estoy como Dianaela.lao pues la verdad es que es un gusto que siga el éxito y ojalá te volvamos a ver pronto en México muchas gracias bueno pues ahí estuvo la entrevista con Dianaela yo soy Marco Rivero y nos vemos en la siguiente en la siguiente